¿Qué es la Virgen María? A veces pienso que me gustaría gritar, esto es verdad, pero comprendo que eso no se puede ni gritar ni forzar con nadie. En mi caso nadie me lo ha gritado, es algo que crece por dentro y un día tienes una certeza muy fuerte que no puedes ni demostrar ni explicar, pero tienes certeza total de que vives en la verdad, de que todo eso es verdad, no ya que hemos sido creados, sino que somos acompañados, que somos escuchados, que somos perdonados, que somos esperados. Entonces cuando una persona no cree en eso, lo que surge también de modo fuerte en mí es una gran comprensión. Te comprendo, comprendo las dificultades porque no has tenido la experiencia de verdad de esto. Mi invitación es date la opción de que sea verdad, hace ese acto de fe, si quieres a ciegas, date la opción y pon a prueba el amor de Dios, ¿cómo? retándole amorosamente a hacerse presente en tu vida. Si tienes el deseo de conocer Dios, el lugar de empezar es de tu corazón. Padre, es mí, tu pequeño niño. Por favor, me ayuda, me ayuda. Estoy confuso, me deslizando, me deslizando, me deslizando, me miedo, 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 no sé, no entiendo. Tengo que ir a mi vida, pero no funciona. En mi corazón, en mi vida diaria, me pierdo algo. Y sé que es tú, pero no sé cómo hablar con tú, no sé dónde eres. Por favor, Padre, oíme mi voz, por favor, me ayuda. Y para Dios, esa oración es la más bonita de todos los sonidos. Creo que esa oración basta para que una persona pueda experimentar la ayuda de Dios. Lo que no funciona es el que dice, yo no veo, yo no oigo, yo no veo, yo no oigo. Pues abre los ojos y destapa los oídos. No es que yo no veo, yo no oigo, pero abre los ojos. No estoy dispuesto a abrir los ojos, no estoy dispuesto a escuchar, no estoy dispuesto a que me hablen, no estoy dispuesto a que esto sea verdad. Pues entonces es muy difícil, es muy difícil. Si no estás dispuesto a darte la opción de que esto sea verdad, muy difícil. Porque Dios lo que nunca va a hacer es violar la libertad. Nunca lo va a hacer.